...y corresponde el turno a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminadas saludos a todos los compañeros que comparten cabina con nosotros, así como las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, a través de Claro y Altiz y YouTube, a través de Z Digital. Qué bueno, qué bueno que ustedes pueden escuchar nuestra voz y pueden vernos a través de la televisión y la magia del Internet a través de YouTube. Miren, hace un tiempo, hace dos semanas, leí un libro sobre la historia de Hugo Chávez, una figura que gravitó fuertemente en la política latinoamericana y creó un sistema de integración, empujó la creación de Luna Sur, creó Petro Caribe y todo eso. Hago mención de Hugo Chávez porque recuerdo que tras ganar la presidencia por primera vez en 1999 en Venezuela, Hugo Chávez se enfrascó en un proceso de transformación o modificación total, diríamos, ¿verdad, ingeniero? De la constitución bolivariana de Venezuela. Y siempre Chávez andaba con una constitución de bolsillo, así como esta, a quien nos puede ver a través de la televisión, esta que tengo a mano que me hizo llegar al Tribunal Constitucional. Y qué bueno siempre tener una, uno, su constitución, o yo tener mi constitución para poder, poder observar, buscar y siempre andar con su constitución para conocer sus derechos y sus deberes. Y lo hago porque ahorita haré mención de un artículo que tiene esta constitución que tiene que ver con los derechos fundamentales o con un derecho que tiene cada ser humano. Antes de llegar a la constitución, quiero hacer un poco de historia. La Policía Nacional de la República Dominicana fue fundada el 2 de marzo de 1936. Fue fundada el 2 de marzo de 1936 en medio de la tiranía. El primer jefe de la policía fue Miguel A. Román, Pupo Román. Pupo Román, quien posteriormente pasó a ser el jefe del cuerpo, diríamos, de lo que fue el cuerpo de ayudante del presidente, porque fue la figura que resguardaba la seguridad del tirano en ese momento, José Leonidas, José Rafael, Rafael, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y esto lo traigo porque a la policía fundarse en 1936, el 2 de marzo, en medio de la tiranía, esto indica que la policía en sus inicios vino siendo utilizado por la tiranía como un brazo represivo. Un brazo represivo y un brazo de temor para con aquellos ciudadanos que se oponían a las limitaciones de las libertades públicas. Porque recuerden que todo gobierno o tiranía siempre tiene una inclinación a vulnerar los derechos, a coartar la libertad y a limitar el accionar de la gente. Posteriormente a su fundación, tras la muerte de Trujillo, vino el triunvirato, los gobiernos de facto, y para el 66 llega al poder Joaquín Balaguer. Muchos estiman que la policía nacional desde esa época comenzó a ser un brazo represivo de Joaquín Balaguer para poder tener el control de los jóvenes dominicanos y de distintas áreas de la República Dominicana bajo el entendido de que Balaguer fue para muchos el que debió hacer la transición de la tiranía a la democracia. Pero esa transición nunca fue tan suave. Fue una transición que en su momento fue dura, fue dura, fue dura, hasta que logró manejarse. ¿Por qué? Porque la tiranía es rudeza y la democracia es el valor que tiene cada persona al momento de ejercer su derecho al voto. ¿Por qué salto de Trujillo y después salto a Balaguer? O, porque es aquí con Balaguer y con Trujillo, donde son los gobernantes que más tiempo han tenido en el poder y donde también se da una cosa poco común en muchos lugares, que era que miembros de las Fuerzas Armadas pasaran a ser jefes de la policía. Ingeniero, Fausto, Iluminada, Emily Isis. Y podemos recordar el caso de Ney Nival Ceja, que siendo un militar pasó a ser parte de la policía, Pérez y Pérez, y también, usted me decía, Ingeniero José Miguel San Giminián. No, no, San Giminián fue policía. Fue policía todo el tiempo. Yo dije, bueno, pero yo lo recordé como policía siempre a San Giminián, aquella perfigura que estuvo... Sí, Candeliel también, sí, Candeliel pasó a ser jefe de la policía. Pero Candeliel fue en una época ya después de haberse adoctrinado prácticamente... Haberse adoctrinado más en la policía. Ustedes recordarán a San Giminián, fue el jefe de la policía en el 1998, cuando se dio el enfrentamiento entre él y el presidente del Senado, Ramón Alburquerque, quien es de aquí, de la Z-101, cuando dijo, entre en todo, ya ustedes saben, ya ustedes saben la expresión. Y hago toda esta reflexión para que veamos cómo históricamente la policía nació con raíces represivas y cómo aún en estos tiempos, con una constitución que establece que somos un Estado social democrático y de derecho, hay actores que entienden que la policía debe de ser represiva, algo que choca contra la constitución. Cuando hablaba de la constitución es porque aquí, usted buscará el artículo 46 de la constitución de la República Dominicana, lo estoy buscando para leérselo. El artículo 46 de la constitución de la República Dominicana establece lo siguiente. Libertad de tránsito. El artículo 46 de la constitución de la República Dominicana dice así, Toda persona que se encuentra en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales. Ningún dominicano o dominicana puede ser privado del territorio. A ingresar al territorio nacional tampoco puede ser expulsado o extrañado del mismo, salvo en caso de extradición pronunciado por una autoridad judicial competente, conforme a la ley y los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia. Toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio nacional en caso de persecución por razones políticas. Quienes se encuentran en esa condición de asilo gozarán de protección que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos, de conformidad con los acuerdos y normas e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana. Ahora, ¿por qué menciono la libertad de tránsito? Oh, ayer el vocero de la Policía Nacional, el Coronel Valdera, hizo un anuncio que a mí me llamó la atención y me asombró. ¿Cuál fue el anuncio que hizo el Coronel Valdera? Valdera, oh, que en Navidades la Policía Nacional apresará y depurará a aquellas personas que tengan perfiles sospechosos. Oh, ¿y cuáles son los perfiles sospechosos de acuerdo a la Policía Nacional para que nadie se vista como un sospechoso y evitar que le vulneren sus derechos? Y yo me pregunto, ¿está la policía francamente a la clara vulnerando lo que dice la Constitución de la República Dominicana que en su artículo 46 establece la libertad de tránsito de cada ciudadano? Mire, Coronel Valdera, yo creo que usted se equivocó. Yo creo que usted debe hacer una rueda de prensa dando para atrás lo que usted dijo o tratando de buscar a Manuel Jiménez, que es un gran arreglista, un gran compositor para que arregle lo que usted dijo. Porque lo que usted dijo, Coronel Valdera, es una vulneración flagrante a la Constitución de la República Dominicana y a lo que establece el artículo 46. Y yo creo que el Mayor General Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, debe de dar para atrás a esa medida porque no estamos en los tiempos de la dictadura y la Constitución Dominicana se aprecia de ser un Estado social, democrático y de derecho donde prevalece el derecho. Y uno se pregunta, ¿estamos retrocediendo? ¿O somos locos? ¿O qué está pasando por la cabeza de nuestras autoridades policiales que en una clara vulneración a la Constitución y a los derechos dice que por perfil sospechoso podrá retener y depurar a las personas? Yo quiero saber, venga acá para que nos explique, para yo saber si yo tengo un perfil sospechoso, Iluminada tiene un perfil sospechoso, Héctor Rodríguez Pimentel, Fausto Montedoca, Emily, Eicis, porque eso no se corresponde. Yo creo que la Policía Nacional de estos tiempos está para garantizar los derechos. Y bien publicó hoy un video en su cuenta de Twitter y de Instagram el defensor del pueblo de la República Dominicana donde dice que la Policía Nacional está para salvaguardar los derechos y sobre todo el derecho al libre tránsito de cada ciudadano en las calles del país. Entonces, si el defensor del pueblo que es la autoridad en conjunto con el Tribunal Constitucional tuteladora de derechos, la Policía Nacional debe de cambiar esa declaración que dio el Coronel Valdera, vocero de la Policía Nacional. Están mal esas declaraciones. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Usted solo puede ser arrestado cuando hay una anuencia de un juez. La Policía Nacional debe dar para atrás a ese anuncio y a esa medida que indica que aquellas personas que en Navidades tengan un perfil sospechoso serán detenidos y depurados. Eso no es inteligencia. Eso no es avance. Eso no es tecnificación. Hay que buscar otro mecanismo porque garantizar la seguridad no puede ser en una vulneración del derecho. Y el Derecho 46 lo dice. Todo dominicano tiene libre tránsito para poder caminar por la República Dominicana. Cambien la medida porque si no, comenzarán poniendo un huevo y no de pato, sino de avestruz. Gracias.